muy buenas a todos jugones bienvenidos a mi canal una vez más soy private pues como veis en el título del vídeo hoy se confirma la noticia hoy tenemos confirmación de una nueva leyenda y bueno esta nueva leyenda como os había informado en un vídeo anterior es romario vale la tendremos disponible a partir del 18 con el volumen 3 de la campaña actual de my club como sabéis bueno las anteriores dos campañas han sido la de cico y la de becan y esta tercera campaña de leyenda se viene romario vale se viene a jugar brasileño excelente delantero por cierto que marcó una época la década de los 90 pues se viene y lo vamos a tener disponible a partir del próximo día 18 como os decía en la actualización semanal va a estar ya seguramente para habrá una gente especial para para poderlo obtener en la tirada de bolas y la verdad que me hace mucha ilusión y yo voy a preparar un directo vale no sé si probablemente lo anunciaré por twitter o en el canal pero seguramente lo haga el viernes vale viernes por la tarde probablemente pero bueno tendré informados y seguro que lo voy a hacer vale porque el jueves no sé si me dará tiempo y seguro que hay mucha gente haciéndolo así que probablemente lo realice lo realice el viernes y tengo ya ahorrado gps y voy a abrir algunas cuantas bolas así que es una excelente noticia como os digo que ya tenemos a romario en my club una leyenda más que se une la verdad que aunque lo han adelantado en la versión de móvil por ejemplo el móvil lo tenemos ya desde el día 15 y en my club bueno hablar retrasa otros días aunque me hubiera gustado que hubiera sido al revés que lo hubiéramos tenido desde hoy y que en móvil ya lo hubieran retrasa al 18 pero bueno como las actualizaciones de pes semanales son todos los jueves pues por eso van a aprovechar para hacerlo el próximo día de 18 que concluye la actualización semanal actual que tenemos vale que ahora mismo estamos en la parte de jugadores argentinos y de uruguay y bueno pues en la próxima semana no sabe que con cual jugadores más vendrán no sé que es seleccionarán de jugadores con con este representante especial pero no se ha comentado todavía nada simplemente se ha informado como veis en la página oficial a fecha de hoy de que romario ya está en my club por eso quería mostrar la página de conami para que veáis que es oficial que es 100% en real y bueno voy a hacer un vídeo muy corto vale va a ser súper cortito sólo quería informaros de esta noticia y la confirmación de que bueno vamos a tener a romario así que nada comentarme en los los comentarios del canal que os parece si vais a intentar gastar los gps para sacarlo o que vamos a hacer en este en este caso así que bueno muchas gracias por verme como siempre os agradezco el like si os ha gustado el vídeo por supuesto suscribiros al canal si no lo estáis si lo estáis pues lógicamente pulsar la campanita porque así de esa manera os va a informar el youtube o la aplicación en su caso de que genero nuevos vídeos y así no os perdéis ninguno de mis contenidos muchas gracias por estar ahí gracias por verme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto